Muchos dicen tener y no tienen nada, muchos dicen tener money y la gastan mal Falsos profetas, por aquí y por allá, si de la justa hermano, demuestra la realidad Con las niñas a su lado, el humo de la mano, el grito de hip hop, ven el cabrón bajonando Cadillac del año, huevo de paquete, vino escolarizado, hidroglas en su mente Paraste en la guantera, hazte unas pastillas, jugando a los ex y vacilando con las niñas Mirando alrededor, se cree el mejor, la máquina automática le sube el calor Se siente todo un rey, hasta se cree el juego, se cae todo un gasta del nuevo pistolero Pensando en su mente, que mejor que yo, tengo vidas, tengo carros, que mejor que yo Muchos dicen ser muy buenos, muchos dicen ser muy malos, muchos dicen ser amables, muchos dicen darle al cuero Pero cuantos, cuantos, cuantos de ellos son, lo que realmente dicen yo soy y no lo son Muchos dicen tener alma, muchos dicen tener droga, muchos dicen tener sexo, muchos dicen tener forma Pero cuantos, cuantos, cuantos de ellos son, ser o no ser, esa es la cuestión Tengo seguridad, pa' eso estar acá, tengo mis soldados que me podrán matar Tengo body, tengo party, soy la estrella del rap, me muestro los videos jugando streetball Tengo todo en el mundo, que más puedo pedir, manejo mis asuntos, mírame a sonreír Desde de borro en mi cadera, mira mi bling bling, mira mis mujeres que me desean a mí Si me miras, te mato, si me tocas, te doy, si pronuncias mi nombre con la magluna que estoy Al que venga contra mí, aquí le voy a dar, cualquiera yo me paro, aquí nos vamos a matar Oye hermano, cualquiera monta una pista y mata a miles con una sola bala Cualquiera usa una fantasía al cuello y dice llevar bling bling Cualquiera ve una película de Al Pacino y alucina con Scarface Déjate de trasnochar con películas de pandillero Busca tu realidad, busca de Cristo Corta la escena, ha terminado la película De que él es el margen, está esa mente ridícula Y aprenda lo que no es, con lo que nunca ha sido Sin mirar no es eso, es lo que yo he querido Es lo que yo he vivido, mi sueño más querido No es que es el malo, ni el mejor destino He tratado de cambiar a este mundo aborrecido Con el amor de Dios, sentirse bendecido Esto es el Kip Hop, esto es ese estilo Es alguien diferente, ser alguien ascurrido Que mire más allá, de todas las fronteras Ser alguien verdadero, de pleno en mis temas Muchos dicen ser muy buenos, muchos dicen ser muy malos Muchos dicen ser amables, muchos dicen darle al cuadro Pero cuantos, cuantos, cuantos de ellos son Los que realmente dicen lo son y no lo son Muchos dicen tener alma, muchos dicen tener droga Muchos dicen tener sexo, muchos dicen tener forma Pero cuantos, cuantos, cuantos de ellos son Ser o no ser, esa es la cuestión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!